¡Suscríbete al canal! La roca más vega, la más brillosa, pesada de oro, dame esa cosa, apúrate, ponela en mis dedos, las cosas se prueban una vez. Me puse golosa, quiero el azúcar, cristales brutales, hoy sos mi sugar. La puedo comprar, pero no, cómprala, págala, dame la voz. ¡Cómprame amiguita acá! 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 ¡Suscríbete al canal!